¿Qué parte del cuerpo empieza con la letra C y termina con la letra O? Es arrugado y se encuentra atrás. El codo. Es bien, es que demente. Maravillosa, tú, ¿verdad? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 204. No, señor. ¿Certuro? No, señor. ¿263? No, señor. ¡Neta, me lo juro! ¿Cuáles son los tres colores de la bandera de México? Verde, blanco y rojo. Muy bien, excelente. ¿Cuántos días trae un año bisiesto? 366 días. Muy bien, excelente. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¿Quién escribió la novela de 100 años de soledad? Gabriel García Márquez. Muy bien, excelente. ¡Excelente! ¿Cómo se llaman los animales que comen carne y vegetales? ¿Te comen carne y vegetales? Sí. ¿Orníboros? Cerca, cerca. Vegetales y carne. ¿Orníboros? ¡Orníboros! ¡Sí, excelente! Dígame tres números que sean impares. El 33, 99 y el 7. Muy bien, excelente. Dígame tres números que sean pares. 4, 8, 12. Muy bien. ¡Qué buen servicio! ¿Cuál es el país más poblado de Sudamérica? Brasil. Muy bien, excelente. Inteligente. ¿Cuántos trimestres trae un año? ¿Cuántos trimestres? Sí. Tres ricos doritos después. Serían cuatro trimestres. Bien. Tienes razón lo que dice. ¿Cuántas estrellas trae la bandera de Estados Unidos? 32. ¿Qué? No, señor. No, para la verdad, mejor show. ¿Cuál es la capital de Argentina? Buenos Aires. Muy bien, el teléfono. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. ¿Cada cuántos años hay un año bisiesto? Cada cuatro años. Muy bien. Excelente. ¿Cómo se llama el resultado de la multiplicación? ¿Cómo se llama el resultado de la multiplicación? Sí. Multiplicación. Piensa, 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 piensa. Está fácil. La multiplicación. Producto. Tienes mi respeto, Stark. ¿Cuánto es menos por menos? Menos por menos, más. ¿Cuánto es más por más? Más por más, más. Menos por más. Menos. ¿Cuánto es 12 por 12? Este carro es un cabrón, este carro es un cabrón. Este es 144. Muy bien, excelente. Javi, Javi. ¿Cuánto es 15 más 8? 15 más 8 serían 43. ¿Qué qué? No, señor. 15 más 8. Sí. Ah, mierda. 33. Ay. 23. ¿Cuánto es 50 más 18? 50 más 18 serían 68. Muy bien. ¿Cuánto es 68 menos 20? 68 menos 20 serían 48. Muy bien, excelente. ¿Cuál es el valor de pi? El valor de pi. Uy, ¿vieron el colegio? Sí, sí, pero... Uy, hace rato. Hace rato. El valor de pies. Vamos de corchoos, vamos a ver. ¿Cuántos lados tiene un hectágono? 8. ¿Seguro? Heta. Sí. 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 Sí, 8. ¿Cuántos lados tiene un hectágonos? Ah, 9, papá. ¿2 años? Sí, 9. No, ya, vale, madre. ¿Qué se celebra el 7 de agosto en Colombia? El día de la batalla de Ollacá. Muy bien. ¡Qué fácil! ¿Qué se celebra el 20 de julio en Colombia? El día de la independencia. Muy bien. ¡Excelente! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias.